Los planes de acción ejecutados en el 2020 se centraron en brindar soporte a los asociados ante la situación económica complicada, así nos comenta el presidente de la cooperativa Credibil. Que eran comerciantes, que se dedicaban a los pymes con varios proyectos, en lo del billete cooperativo que también se realizó en un momento dado para reactivar la economía en la ciudad de Villeta que gracias a Dios nos dio con gran éxito y pudimos dar una mano mía a todos los comerciantes sean socios o no socios de la cooperativa Credibil.